Hola amigos, hoy quiero enseñaros las diferencias entre un buen afilado a máquina y un mal afilado a máquina. Tengo aquí en las manos un cuchillo que he comprado recientemente de segunda mano. He estado buscando en páginas web de segunda mano y este es uno de los que he comprado recientemente. Cuando me lo mandó, el dueño anterior me dijo que este cuchillo había sido reafilado por la casa Miabi antes de entregármelo. A lo largo de su vida útil se había desafilado y el dueño lo había llevado, lo había mandado a la casa de Miabi en Madrid a que le dieran un reafilado. Vamos a hacer un zoom más de cerca y os enseño cómo ha quedado este filo después de que lo afilaran esta gente. Al hacer zoom sobre el filo del cuchillo podemos observar varias cosas. La primera es que es un filo convexo, eso significa que sea afilado con una lijadora de banda en la que la hoja podía flexar un poco. Esto nos sirve para volver a recordar lo que tantas veces he dicho ya en el canal. Huid de aquellos afiladores que utilicen una muela eléctrica, que utilicen una rueda de estas que gira sobre un eje mecánico porque eso lo único que hace es destrozar el cuchillo. Los operarios de la casa Miabi, como os digo, tal como se puede ver en este filo, en primer lugar han utilizado lijadora de banda, no han utilizado una muela circular y en segundo lugar, voy a intentar hacer un poco más de zoom, aunque creo que ya está al tope. En segundo lugar, lo que se puede ver por el acabado del filo, aunque la cámara lo esté captando regular, es que la mordida que ha dejado la lijadora de banda sobre el acero es muy 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 suave. ¿Qué significa eso? Que han utilizado unos abrasivos de lija muy fina, con lo cual le han dado un afilado con una geometría buena y con un acabado muy suave. En segundo lugar, y acercando la cámara al máximo de lo que me es físicamente posible, lo que podemos ver, aunque es un poquito difícil captarlo por la cámara, es que parte del dibujo de este patrón de damascúo ha desaparecido en la parte más cercana al filo. No en la zona, aquí lo tenemos, no donde ha pasado el abrasivo, sino un poquito por encima. ¿Por qué pasa eso? Porque a medida que la cinta gira a gran velocidad y roza contra el acero, se desprenden partículas abrasivas de la propia cinta, que por la fuerza con la que gira, saltan y arañan en la hoja del cuchillo. Esto también pasa cuando se trabaja con el work sharp con lijas de cierto grano. Las partículas de abrasivo se desprenden, saltan y arañan la hoja en su trayectoria. Esto, más allá de un defecto estético, no tiene mayor trascendencia. Además, es algo que se puede corregir fácilmente a medida que reafilamos con piedras y vamos sustituyendo esas marcas de arañazos por un bisel pulido e irregular. Como podéis ver, la principal diferencia con un afilado con piedras es el acabado estético, el acabado de los biseles. Pero vamos a ver a continuación la diferencia que tiene un buen afilado con respecto a uno malo en una prueba de corte. Ahora que ya hemos visto los resultados a nivel estético, quiero que veáis cómo es la prueba de corte de un cuchillo afilado por la casa Miabi con sus máquinas eléctricas y el resultado que dan en el corte de un cuchillo. Como veis, este corte tan limpio no es ni de lejos comparable al que os pueda dar cualquier ferretero, cualquier destroza cuchillos con una muela eléctrica y sin tener ni idea de lo que hace. Parece que me meto mucho con esta gente, pero es que estoy harto de ver cuchillos destrozados por gente que no son afiladores, que son tuercebotas con una muela de afilar. Cuando se utiliza un abrasivo de calidad, se sabe lo que se hace y se trabaja la hoja con cuidado, a pesar de que se utilicen máquinas eléctricas se pueden conseguir resultados tan buenos como este. Muy parecidos con una suavidad increíble y muy parecidos a lo que podemos conseguir afilando con las piedras. Por tanto, si tenéis un cuchillo de calidad o bien os lo afiláis vosotros, que es lo más cómodo, o bien encontráis a alguien que de verdad sepa lo que hace y os lo afile él. Y esto es más complicado porque salvo que lo llevéis a las casas oficiales, gente que nos dediquemos a esto en España, por desgracia, somos muy pocos. Es complicado encontrar a alguien a quien dejarle tu cuchillo y que no te lo destroce. Bueno amigos, pues eso ha sido todo por hoy. Un abrazo muy fuerte a todos y nos vemos en próximos vídeos.